La Comisión Nacional de Acceso a Justicia, a cargo de la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Elena Highton de Nolasco, lideró la elaboración del mapa regional de resolución alternativa de conflictos. Se trata de un sitio web del que participan ocho países latinoamericanos. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. El objetivo del proyecto es compartir experiencias e información para promover y difundir los mecanismos de acceso a justicia en la región. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina está empeñada en un plan de acceso a justicia. Y cuando digo acceso a justicia, no digo acceso a sentencia. Ciertamente que estamos empeñados en mejorar el sistema para dar sentencias. Pero nos referimos a algo mucho más amplio. La justicia es llegar a una solución justa. Y para eso hay un menú mucho más amplio de opciones. Por ejemplo, la mediación, el arbitraje, las oficinas de atención ciudadana, las casas de justicia. Bueno, múltiples, múltiples métodos y herramientas. Y como poder del Estado, la Corte, o sea, el Poder Judicial, está empeñado en este camino. El mapa regional sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos brinda información actual sobre los programas desarrollados por los países de América Latina para facilitar el acceso a justicia. A través del portal se podrán conocer los servicios creados para dar respuestas a los conflictos sociales. Leyes, proyectos, servicios, estadísticas, videos de difusión son algunos de los documentos subidos al portal. El portal ha sido diseñado por profesionales del área de sistemas de la Corte Suprema de Justicia Argentina y es sostenido en servidores propios del alto tribunal. Sin embargo, se trata de un trabajo conjunto, ya que los representantes designados por las Cortes Supremas de Justicia de América Latina y los ministerios de justicia de cada país son los responsables de procesar, subir y administrar la información relativa a la experiencia nacional. Agradecemos a la Nación Argentina a través de la Corte Suprema y en especial al programa Eurosocial que nos ha invitado a participar en este proyecto de lanzar un portal digital de mapeos de recursos de métodos alternos de solución de conflictos que creemos nosotros que es algo o un espacio que va a servir para difundir en toda la región lo que vendría a ser los métodos alternos de solución de conflictos y hacerles saber a toda la ciudadanía en general de que existe una herramienta de solución pacífica de sus conflictos y a la vez promover y tratar de instalar todos juntos la cultura de la paz en América Latina. Quisiéramos exhortar a los compañeros de la región a verdaderamente utilizar este espacio que no solamente será el inicio para un punto de encuentro para compartir las buenas prácticas regionales en cuanto a los métodos alternos de solución de conflictos, sino que hoy estamos a la altura de digitalizar toda la información en el cual creemos que el Paraguay es un exportador de buenas prácticas. La necesidad de crear el portal surgió en el marco del Acuerdo de Fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en América Latina, celebrado en San José de Costa Rica el 12 de abril de 2013 por Iniciativa del Programa para la Cohesión Social de la Unión Europea-Eurosocial. Dicho programa nació del mandato expreso de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, reunidos en mayo de 2004 en Guadalajara, México. Eurosocial, financiador del proyecto, se propone consolidar un espacio de diálogo euro-latinoamericano de políticas públicas en torno a la cohesión social. Participa en la ejecución del programa la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Iberoamérica. Para nosotros, como agentes de cooperación, no hay nada más satisfactorio que ver cómo un producto que nace de la cooperación institucional es absolutamente apropiado por las instituciones que lo lideran y tiene vida propia. Esta es realmente nuestra percepción en torno al portal. El portal en este momento tiene una información muy útil para los usuarios, que tiene mucho que ver, tiene un efecto muy directo en torno al acceso a la justicia, pero puede crecer de manera exponencial, desde el punto de vista de que pueden unirse más países y que pueda albergar muchísima baja información. El mapa permitirá conocer las diferentes estrategias desarrolladas por cada país en la implementación de métodos de resolución alternativa de conflictos. La idea de resolución de conflictos en el Perú, desde la entrada en vigencia de la ley de conciliación extrajudicial en 1997 hasta la fecha, ya no es la misma. La conciliación ha ido ganando un importante espacio como instrumento de gestión de conflictos y ha sido fortalecida con la voluntad decidida del Estado. Es por ello que, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos hemos preocupado que esté presente en todo el territorio nacional, a través de centros de conciliación gratuitos que promovemos directamente o generando espacios de participación del sector privado. La ciudadanía busca soluciones a sus conflictos y en breve plazo, en tiempos cortos, con soluciones realmente eficaces y económicas. Los instrumentos alternativos de solución de conflictos son justamente una herramienta poderosa para lograr ese objetivo. La mediación, la conciliación, el arbitraje y a ello tenemos que sumarle las herramientas de las nuevas tecnologías, especialmente el uso de Internet. son una combinación perfecta para tener alternativas que a las personas les permita un acceso real a la justicia. Por eso que el Ministerio de Justicia de Chile aportará y contribuirá y se comprometerá a trabajar con este programa, difundirlo, aplicarlo y lograr los objetivos que Eurosocial se ha atrasado y que los gobiernos de Bereamérica también buscan en beneficio de las personas. En consecuencia, quiero nuevamente felicitarlos y manifestarles nuestro compromiso para seguir trabajando a fin de que esta poderosa herramienta que hoy día se está lanzando tenga los frutos que realmente todos esperamos. En Uruguay, la Suprema Corte de Justicia, desde 1995, ha implementado los centros de mediación del Poder Judicial que funcionan en barrios carenciados o lejanos del centro de Montevideo y ahora en el interior. Y hoy estamos en una etapa de expansión de este fenómeno de la mediación. En cuanto vamos a llevar la mediación a todo el país, hoy tenemos en varios departamentos del interior, pero no cubrimos a nivel nacional con centros de mediación en el territorio y además estamos trabajando en el correr de este año en la implementación de un centro piloto de mediación penal para adolescentes infractores. Entendemos que allí vamos a incidir en cuanto a reforzar la paz social, pero también en en cuanto a aplicar políticas que son realmente preventivas de la infracción penal cometida por adolescentes. Esta herramienta es infinita. Con esto podemos ir extendiéndonos por el mundo, comunicándonos y compartiendo. Compartiendo y ayudándonos todos, porque para esto es para todos acceder en conjunto a la mejor justicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.